Subvertir la democracia. La preocupación ante la inviabilidad jurídica y política de la asamblea constituyente en esta coyuntura, es que el gobierno Petro ha demostrado que no acepta un no como respuesta. El historiador mexicano Enrique Krause escribió, desde los griegos hasta el siglo XXI, pasando por el aterrador siglo XX, la lección es plana. El inevitable efecto de la demagogía es subvertir la democracia. Estas palabras hoy están más vigentes que nunca en Colombia. El viernes, 15 de marzo, desde el monumento a la resistencia en la ciudad de Cali, lugar que conmemora el estallido social de 2021, haciendo apología a la violencia, el vandalismo y el terrorismo, y a la instrumentalización de los jóvenes cuya manifestación fue infiltrada y financiada por estructuras criminales con fines políticos, el presidente Petro pronunció un discurso que tensionó aún más la institucionalidad. Su mensaje central fue la intención de impulsar una asamblea nacional constituyente, según él, para superar la rigidez institucional y resolver seis puntos. La implementación del Acuerdo de La Habana, los sistemas de salud, pensión y el acceso al agua, la reforma a la justicia y verdad, el reordenamiento territorial, el cambio climático y el fin de la violencia y la reconciliación. Este mecanismo para reformar la constitución contemplado en la propia carta en los artículos 374 y 376 tiene un largo proceso reglado, que pasa por el congreso y la aprobación popular. Pero al parecer Petro está pensando en otra vía, pues afirmó que no es un problema de mayorías en el congreso, es un problema de fuerza popular. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. Y sentencia que fustigará y promoverá la movilización social para presionar el cambio de la constitución, y con ella el rediseño de la institucionalidad que le ha resultado incómoda. Tras el revuelo suscitado por su discurso, las posteriores claridades que han ofrecido él, su bancada y el ministro de interior, ha oscurecido aún más la propuesta. Pues si bien afirmó que no pretende desconocer la constitución de 1991, insiste en que sería la oportunidad para cambiar gran parte de nuestro actual sistema. Además de incorporar el acuerdo de La Habana a la Carta Magna, a pesar de que la Corte Constitucional en sentencia C-630 de 2017, determinó que el acuerdo no hace parte del bloque de constitucionalidad. La preocupación ante la inviabilidad jurídica y política de la Asamblea Constituyente en esta coyuntura es que el gobierno Petro ha demostrado que no acepta un no como respuesta. Lo estamos viendo en las presiones y amenazas a los firmantes de la ponencia de archivos en la reforma a la salud, y con los esfuerzos para eliminar por asfixia financiera a las EPS, en el permanente enfrentamiento con la institucionalidad y los medios, y en el desconocimiento de marcos jurídicos a la hora de expedir decretos y leyes. Y ni que hablar de sus posiciones con el Proyecto Esmetro de Bogotá. Nuestro reto es defender el sistema democrático y la institucionalidad teniendo claro que estamos enfrentando un régimen populista en los términos de Krauss en el decálogo del populismo, donde entre obras se fabrica la verdad y atesta la libertad de expresión. Se utilizan de modo discrecional los fondos públicos. No se comprenden los temas económicos. Se reparte directamente la riqueza y la cobra en obediencia. Se alienta el odio de clases. Se moviliza permanentemente a los grupos sociales. Se desprecia el orden legal y se cancelan las instituciones de la democracia liberal.